Música 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 A juntar en un solo terreno que es diseñar, vamos a tener espacio para crecer, para tener más estacionamiento y otras actividades que debemos tener ahí. Como ven, ese es uno de los temas importantes que les afecta en los próximos meses a ustedes y van a poder trabajar mayor amplio. Entonces, el ICM dentro de todo su arreglo va a hacer una serie de mejoras y van a estar trabajando también, ya están trabajando, gente de la pobre, ya están trabajando en ello porque se va a eficientar este arreglo. Música En fin, ya vi por ahí un arreglo. Es todo transparente, realmente no hay nada, todo es transparente. ¿Y por qué estamos? Este proyecto del sistema aeroportuario, el SAM, incluye el aeropuerto de Toluca, que se están realizando procesos. También tenemos que realizar nuestro trabajo en Toluca y vamos a tener que trabajar con nuevos métodos, más personal, etc. El aeropuerto de Santa Lucía va a requerir también personal, requiere instalaciones, requiere un montón de trabajo. Es un aeropuerto prácticamente nuevo que va a entrarse en Eamaí con todos los servicios. Por lo tanto, tenemos que preparar también ese escenario de cuánta actividad vamos a llevar a Caboia. Como ven, ese tema prioritario del gobierno federal es algo que ya está caminando y tenemos que seguir trabajando en él porque ese aeropuerto se pretende que entre en operación a más tarde, en dos años. Dos años, dos años, tres meses. Es decir, de aquí a julio, dentro de dos años, ese aeropuerto debe estar operando. Por lo tanto, tenemos muchísimo trabajo, hay que hacer ecuaciones y hay que optimizar todos los recursos posibles. Aparte, tenemos otros proyectos nacionales, revisiones de la red, revisiones. Gracias por ver el video.